La chea se ve, donde esta la chea Y no nos quella más no saber Que esta chile ta cuenta, que esta chile ta cuenta Mueve v inning, nueve v inning rail Azóltala, 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 azóltala Saga tu correo y dale turo Saga tu correo y dale turo Si no olvides correo y dale turo Sápese! Que le saqué, que le saqué, que le saqué, que le saqué... Bueno, quiere correr, quien le echa a laonda? Kas essebut? direkt nessa pega. Y entonces sale a Kadiko Si! Elático, 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 elático... Mira el aunado, mira el aunado, Rams! ¡Felicidad! 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 ¡El éxito de siempre! ¡El connor que tiene lo suyo! ¡Felicidad! Corriendo, la copa de Salinas Salinas, la copa de Salinas Si andas con Beliega es un cariño El niño es un cariño Si andas con Beliega es un cariño El niño es un cariño Si andas con Beliega es un cariño El niño 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 es un cariño Amor es para siempre El niño es un cariño 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 Riqueza señora, y los miembros de tu sombra Mi cariño, yo no me llamo Javier Yo no me llamo Javier Usted está en un rey, yo se siente Deja de poder Deja de poder Yo no me llamo Javier Deja de poder Deja de poder Deja de poder Las mujeres, porque están cediendo Las cheras No me voy Para la batería de Comas Dejame soltera Mi gente de Comas La gente de mi barrio Javier de Comas La gente de Chonada La gente de Chonada La gente de Chonada de Comas Y mi gente de la independencia La gente de Chonada de Comas Y la gente de Chonada de Suquino Llegó su envío A reserva el piso Y cuando quita aquí mi compañero